... Ganó Talleres y es el segundo clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. El primero es el Atlético Mineiro de Gaby Milito. Qué gran fase de grupo está realizando Talleres. El gol del Mar Platense, Matías Catalán, para poner el 1-0 frente a Barcelona de Ecuador. Rubén Bota, el segundo gol de gran campeonato también. El zurdo que vino de Colón, había descendido en Colón, pero sabemos de su maestría. Más allá de un jugador grande, marca la diferencia. Llega Joao Rojas para el descuento, pero finalmente sobre el final del partido a los 49. Gustavo Bou va a poner cifra definitiva. 10 puntos sumó Talleres y por la baja en el puntaje de Barcelona y de Cobresal, junto con el Sao Paulo de Brasil, ya se clasificaron a los octavos de final de esta Copa Libertadores. Y ayer conocimos las imágenes del accidente, irresponsabilidad también sumamos, de Tiago Palacios. Mirá lo que es. No hubo una tragedia de milagro. No sucedió una tragedia de milagro. Esa es la, cuando dábamos la información, la empleada que no fue embestida por el auto, pero se da un tremendo golpe y la verdad, no es impactada por el auto de Tiago Palacios, de milagro. No, porque unos reflejos espectaculares tiene. Sí, sí, lo vio venir y pudo reaccionar, porque te podés quedar absolutamente quieto. Paralizado. Paralizado por el miedo. Mirá, mirá, es tremenda la imagen y el milagro. Es una acción milagrosa de que esta persona nos fuese embestida por el auto de Tiago Palacios, que está con el plantel de estudiantes. Esta noche juega en Bolivia frente al de Estroncha por la Copa Libertadores. Ahí bajan quienes lo acompañaban. Uno se acerca, el otro se va para otra zona. no lo vemos al futbolista. Esa es la pregunta, ¿no se bajó? ¿Qué hizo el futbolista? A ver, ahí vemos, se baja. Sí, no se acerca a la zona donde está la empleada tirada. ¿Ves que ahí va? Ahí baja, ahí baja, ahí baja. Ahí baja. Tiene un buzo rojo y pantalón negro. Un buzo rojo, pantalón negro. Ah, bueno, va a ser bajado. Se queda en zona. Claro, no, no. ¿Esos chicos estaban en el auto? También, sí, sí, sí. Uno de los acompañantes. Claro, y ahí el de blanco, ahí está. Ahí está, el de buzo rojo. Es él. Es él, el que va acercándose. Es impresionante la imagen. Sí, sí, la verdad es tremenda. Y es milagro, no sé qué otra palabra usar, porque la verdad, justo la reacción... Ahí están los dos acompañantes de él, o por lo menos el de blanco, el de blanco. El de blanco se aleja, y el de blanco se acerca, y el de blanco es este de aquí, que aparece abajo, en la imagen, el de buzo rojo, que se queda en zona, ¿no? Ahí. Sí, 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 sí. Bueno, tampoco la tenía tan fácil para irse al demonio, ¿no? No, por supuesto. Porque tenía la otra ahí completamente incurtada. No fue una tragedia. No, totalmente. Por nada, por nada. Una absoluta irresponsabilidad del futbolista de estudiantes de la pista.